Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el polimorfismo en Rubí El polimorfismo también es conocido como la sobrescritura de métodos o funciones en una clase Que, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo anterior de la herencia Donde teníamos lo que son diferentes métodos En nuestra clase padre Las cuales heredan a la subclase mediante la herencia Ahora, ¿cómo vamos a utilizar lo que es el polimorfismo o cómo vamos a sobrescribir estos métodos? Simplemente en la clase hija vamos a definir otro método con el mismo nombre al que queremos sobrescribir Al método que queramos sobrescribir, en este caso voy a utilizar o voy a sobrescribir el método 1 Si defino el método 1 Automáticamente me va a aparecer lo que es en la parte izquierda Una flechita hacia arriba y con un círculo azul Lo mismo va a pasar en el método aquí en la clase padre Lo cual nos está indicando que está siendo sobrescrito Y ya con eso estaríamos implementando el polimorfismo en esta clase Ahora, si vemos aquí tenemos una implementación Lo cual si no utilizamos el polimorfismo nos va a aparecer la implementación de la clase padre Ahora con el polimorfismo podemos implementar otras instrucciones para cambiar el comportamiento de este método Por ejemplo, vamos a imprimir otro mensaje Que sea método utilizado para el polimorfismo Ahora, aquí en la clase principal vamos a crear una instanciación de la subclase La cual tenemos, es en la que acabamos de sobrescribir Y vamos a acceder al método que acabamos de sobrescribir Que es el método 1 Anteriormente ya habíamos hecho esto De mandar llamar los métodos de esta clase Pero sin utilizar polimorfismo Ahora, si ejecutamos Nos va a aparecer la nueva implementación Que indicamos al sobrescribir el método Que es método utilizado para el polimorfismo Aquí cabe mencionar que tuve problemas En cuanto al encapsulamiento Habíamos visto lo que son las dos formas del encapsulamiento en Ruby Que una es indicando por cada una de las funciones que teníamos Indicando lo que es el encapsulamiento Al que queríamos indicar para cada uno de estos métodos Y el otro es indicando en una sola línea Lo que es el public O el tipo de encapsulamiento Y enseguida el tipo de encapsulamiento Que íbamos a indicar para los métodos De esa forma me topé con algunos problemas Y no funcionaba Me marcaba error Que no estaba definido lo que es el método Que estaba sobrescribiendo Así que tuve que dejarlo de la primera forma Que es indicando el encapsulamiento de cada uno de estos métodos Y de esta forma estamos utilizando lo que es el polimorfismo Con esto ya es un pequeño ejemplo De como utilizar lo que es el polimorfismo Y para que nos sirve Así aquí en este caso Nos serviría O es muy utilizado en programación Cuando tenemos una superclase que hereda a varias clases Y solamente queremos que herede lo que es el método Pero implementar otras instrucciones En cada una de estas clases Que obviamente se van a comportar diferente Ok Bueno esto sería todo en cuanto a encapsulamiento Y pues nos vemos en el siguiente video tutorial Gracias